Increíble, un año a través de sueño, la primera equipa ganando dos años consecutivos la Champions, momento dulce, momento bonito, la equipa merecía y a nivel individual muy contento también por hacer una final de temporada espectacular, marcar dos goles hoy también muy importantes. Jugando bien, fue lo que ha pasado, primer tiempo estivemos bien, pero el segundo tiempo fue impresionante, entramos demasiado bien en el partido y hacer cuatro goles a Juve, como has dicho bien, solo tiene sufrido tres goles, es mucho, pero lo merecimos porque jugamos bien el segundo tiempo, entramos muy agresivos y creamos muchas oportunidades y marcamos. Es una competición que me gusta mucho jugar, una competición de Real Madrid, una competición que nos gustamos mucho y obviamente que estoy muy contento por el bater el récord por el primer equipo dos años consecutivos y también el primer jugador cinco años consecutivos de ser el pichiche de la competición, muy contento. La fórmula, la fórmula siempre es la misma, creer en mí, la gestión que Zidane ha hecho muy bien también, toda la plantilla ha estado muy bien y me preparé para estar bien los últimos dos meses, la verdad es que en los últimos años me costaba un poco más porque jugaba más partidos y ha estado muy bien, ha hecho goles importantes, en los últimos cinco partidos de la Champions ha hecho diez goles, así que muy contento. Este grupo tiene talento, tiene trabajo, tiene humildad, solo así que se consigue ganar cosas grandes y demostramos un año más que somos el mejor equipo del mundo. ¡Gracias!